hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy os traigo un vídeo que sé que muchas y muchos de vosotros y de vosotras estabais esperando hoy es un vídeo de comprita que hice cuando fui a visitar la tienda de punto de cruz y arte ya sabéis esa tienda maravillosa que me tiene fascinada enamorada bueno bueno no sé qué deciros además que es que me encanta más estoy súper os voy a decir hablar estoy súper orgullosa de poder patrocinar a esa tienda de poder hablar de esa web aparte de bueno pues porque ya es una relación muy personal estoy súper 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 orgullosa porque es una es una empresa española familiar que ya sabéis que en españa hay muchísimas empresas de este tipo y y que nos suple de todo respecto a nuestro hobby ya es difícil encontrar porque sí que es verdad que tenemos bueno pues esas tiendas americanas que hemos visto pues por youtube por facebook por redes sociales que dice hay que que envidia una envidia sana no que envidia que que eso no lo tenemos aquí en españa y bueno pues en fin entonces el punto y arte empezó de bueno pues poquito a poco poquito a poco poquito a poco y ahora bueno ahora está en en su apogeo en su apogeo total porque es que de verdad todos los productos que necesitamos para para nuestro hobby de punto de cruz lo tienen tienen también productos para el password para el ganchillo bueno es que qué os voy a decir yo de esa tienda y pues eso que me siento orgullosa porque encima pues en una tienda española así y bueno si queréis ver cómo es no es tienda física ya lo sabéis es una es online pero sí que es verdad que se puede hacer el pedido online se paga online pero podemos ir a recoger nuestro pedido a la tienda pero no es una tienda en la que yo entro y voy a ver a ver qué es lo que tiene lelo a ver que tengan puesto los precios no no es todo esto es todo online pero bueno si queréis ver cómo es por dentro esa web online creo que en un par de vídeos anteriores a éste la podéis la podéis ver al completo y bueno como no yo estuve claro estuve allí y yo no me pude contener bueno ya me visteis que salí con dos bolsas no me pude contener mirar aquí está un mega sobre que no sabéis cómo pesa mira que le dije a alejandra que no que no hacía falta que me metiera nada ni el sobre ni en cajita ni bien nada con nada ella me lo puso todo preparado como me lo envía cuando hago compras y me y me las envía a casa bueno pues este pedazo de sobre y mira esta pedazo de cajita que en cualquier momento va a hacer plan y se va a abrir porque está hasta arriba vamos a empezar venga vamos a empezar por el sobre bueno cogí la verdad que cogí un poquito de todo cogí telas porque ya sabéis que yo soy una fanática de las telas tanto de las telas de coser como de las telas de bordar y cogí telas para para bordar cogí bastidores agujas también hay kit vamos un poquito de todo eso sí os recomiendo cogeros lo que más os guste de café refresco lo que queráis porque me parece a mí que este vídeo va a quedar va a largo bueno vamos a sacar lo que hay aquí en el sobre y os empiezo a enseñar vale ya está a ver me traje lo primero que os voy a enseñar es que alejandra me dio para que para que pudiera y ver me dio unas muestritas de de tela para que bueno pues para verlas para ver cómo son para bueno con eso para que vosotras también pudiera y pudiera y ver las telas que son a ver cogí esta bueno cogí medio está que está mirad es este trocito si tendrá como 15 como unos 15 de ancho y bueno es un color salmón no se aprecia que pena no se aprecia en la cámara es un tono salmón suave precioso y es la trama 25 deciros que se me olvidaba deciros hoy y mañana creo recordar que las telas es vallgar las tienen a un 20% de descuento todas así es que yo que vosotras aprovechaba de hecho yo he aprovechado y he comprado así más telitas sobre todo de fondo de armario de esas telas que siempre sabemos que vamos a utilizar y que nos viene muy bien y y bueno pues que ellos ya comienzan a trabajar el 29 el 29 de agosto ya empiezan a bueno pues enviar todos los pedidos que que les hemos ido haciendo digo hemos porque yo también lo he hecho porque ya os digo es aprovechado he aprovechado las telitas de desvallgar que tienen un pedazo de descuento y luego también he aprovechado y he comprado una novedad de lucas novedad 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 que me encanta ya lo veréis cuando lo reciba pero esa novedad de lucas la ha hecho bajo pedido porque ya sabéis que en punto de crujiarte se pueden hacer aunque ellos no lo tengan allí en esto nosotras lo compramos bajo pedido y cuando ellos lo reciban pues ya sabéis que somos las primeras en que no lo envíen porque claro nosotras ya lo hemos pedido bueno a lo que voy pues eso que esta es una lugana 25 súper bonita en color salmón y es que más o menos es que un poquito más oscuro de lo que de lo que se ve en la cámara pero es tan bonito es precioso luego también traje para que vierais esta otra telita es color amarillo muy bonita también y también en trama 25 estas tramas es que se ve súper bien para abordar se ve fenomenal la verdad que me estoy yo me estoy volviendo muy muy luganera por así decirlo me encanta abordar en lugar nada porque a ver sí que es verdad que me sigue gustando mucho abordar en en aida de hecho yo los cuadros de cobertura total voy a ir doblando porque si no voy a hacer un lío de hecho los cuadros de cobertura total yo los bordo en en aida pero sí que es verdad no sé vosotras que si habéis probado tanto a ida como lugar nos da la sensación de que la aguja resbala como más fácilmente en la lugar que en la ida no sé no sé una cosa muy extraña a lo mejor son imaginaciones mías mirad luego este otro trocito que trae así como puntito de varias de varias medidas así como si fuera nieve me parece precioso tiene un tonito azul cielo pero no es un azul bebé súper bonito y bueno pues este es una lugar a 32 veis que más chiquitito el cao y pero también se ve súper bien y bueno yo ya he abordado en lugar a 32 y también se borda fenomenal qué más mirad este trocito de lino que me pareció monísimo monísimo es un lino veis que está marmoleado en tonos mirad veis ahí se ve fenomenal que está marmoleado en tonos azules y yo creo que esto puede ser un lino 25 pero es que es precioso tiene una textura suave es que bonito es muy bonito la verdad es que mira me traje esta muestra y podía haber podía haber comprado un trocito porque la verdad que el lino no compré ninguno vamos a guardar aquí qué más para que veáis porque es que de verdad no sabéis la barbaridad de telas para abordar que hay allí bueno es espectacular esta me llamaba a mí muchísimo la atención yo la llamo yorkshire pero si yorkshire por aquí no bueno esto es en un caun 14 y es como así jaspeado la verdad es que es súper súper original mirad es un caun 14 muy 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 original como en es como un rústico como a tonos entre grisáceos y veis se ve la trama fenomenal fenomenal a ver si lo alejo veis es exactamente así tal y como lo estáis viendo en la cámara y la verdad que me llamó mucho la atención además tiene una textura como un poquito diferente a lo que es una una ida normal y bueno no es una ida rústica pero como que tiene ese toque ese toque rústico la verdad es que es muy bonita mirar por delante y por detrás es exactamente la misma y también también traje mirar son las dos marmoleadas nada más que la única diferencia es que una es de un caun 18 y la otra es de un caun 14 y ahora voy a acercar las dos para que veáis la diferencia es exactamente igual son las dos marmoleadas las dos el mismo color la única diferencia que hay en entre una y otra mirad veis o lo pongo así son las dos el mismo marmoleado y la diferencia entre una y otra veis es el caun en la de abajo es una ida 18 por lo tanto la crucecita sale más pequeña cuanto mayor es el caun más pequeña sale la cruz y el de arriba es una ida 14 y claro pues la crucecita sale más grande que la de abajo también son muy 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 bonitas porque es un marmoleado muy es muy delicado muy sinuoso a mí es que me a mí es que me gusta así la verdad yo es que así marmoleados así con colores estridentes no me me encanta verlo bordado y tal pero no yo no a mí no me gusta para abordar para para que yo pueda abordar para abordarlo yo vamos me gusta así cositas así pues eso sinuosas y si no los colores lisos a mí los colores lisos me me encantan bueno ya lo sabéis porque yo prácticamente casi todo es en colores lisos bueno pues éstas son las las muestras que bueno pues que me dio alejandra para que vosotras pudierais ver bueno las telas esto es una minimísima minimísima parte de lo que de la cantidad de telas y de la variedad de telas que tienen allí en la tienda bueno es que es una pasada una pasada eso es para entrar en esa tienda y estarse un día completo mañana y tarde yo creo que con mañana y tarde tampoco tendríamos bastante de verdad os lo digo bueno pues eso es una cosa luego otra cosa que tenía yo muchísimas ganas de probar pero que yo primero quería ver cómo era porque sí que es verdad que se las había visto a las rosas era mirad este bastidor de madera de la casa nurge y que es así que es altito creo que este pues a ver esperar que yo creo que tengo por aquí un metro que busco el metro y donde lo tengo marina lo tengo a ver cuánto mide vale este es de mirad es de 14 milímetros de ancho de así lo hay más ancho si lo queréis y 14 milímetros si es el número 5 es de madera a mí me encanta el tacto de la madera de de nurge porque es una madera súper súper suave es una madera yo creo que es muy muy noble y está todo muy muy bien lijado suavecito y lo compré aparte de para probarlo sí que es verdad sí que es verdad que bueno pues para abordar para abordar sobre todo en las lúganas ahora voy a sacar voy a enseñar las lúganas que yo que yo compré y si queréis en un trocito de ellas vamos a poner vamos a poner el bastidor a ver qué tal sujeta pero bueno yo creo que va a sujetar es súper bien la verdad que mirad no lo estoy enseñando ahora y todavía no lo he probado pero sí que es verdad que estoy deseando deseando probar el probar este bastidor me gusta mucho porque bueno pues ya sabéis que yo soy súper nostálgica y bueno pues antiguamente los bastidores que había eran así en este estilo de madera y bueno pues también me gusta a mí también me gusta aparte de tener cosas modernas también me gusta tener cosas que son modernas pero que a la vez bueno pues como que nos llevan un poquito al pasado mira compré esta lugana esta lugana 25 que me súper encantó en cuanto la vi porque es una lugana como si pudiéramos decir a ver para mí es como una lugana natural tiene así como como unas motitas pues eso imitando imitando a lo que veis mirad ahí lo apreciáis imitando pues eso a lo natural a lo antiguo y cuando la vi dije le dije pero alejandra digo pero si esta lugana no no la he visto yo en la web cuál es esta me dice pues marina esta es una lugana así con motitas y así estilo natural es una lugana 25 digo pues se me compré uno 40 por 50 y el color es el 899 bueno pues mira ya que tenemos está aquí y bueno el bastidor me lleva al pasado y este tipo de lugana para mí también me lleva al pasado vamos a probar qué tal funciona este bastidor no lo he probado y estoy deseando probarlo porque sí que es verdad que si me marcha bien probablemente coja alguno más y es que ahora estando oferta entonces pues a ver yo no sé vosotras pero yo sí aprovecho las ofertas bueno vamos a ver cómo aprieta vamos a tirar de la tela porque claro la tela pues hay que pensarla y yo voy haciendo así voy tirando así un poquito alrededor para ir tensándola bien y bueno esto aquí con un destornillador nos vendría fenomenal porque yo la verdad es que no tengo mucha fuerza en los dedos pero me gusta mucho mirad tengo que probar a bordar en el pero y es que me gusta oye qué bonito es qué bonito es pues me voy a coger otro también me gusta me gusta mucho sí me gusta ya más para las luganas y eso yo creo que no sea el nurge el otro el cuadrado el de plástico me encanta más tengo muchísimos ya sabéis pero es que esa hendidura que tiene me da miedo que bueno pues eso que no se quite un poco la señal sobre todo en las luganas aunque yo lo utilizo en luganas igualmente y la verdad no os voy a engañar pero bueno pensé que este como es de bueno pues eso yo de estos he utilizado no de la marca nurge no tan ancho pero sí que les he utilizado y bueno como que no sea no tener hendidura pues pues eso pues me da la sensación de que no de que se van a salir todas las marcas pero vamos que esos son tonterías mías porque los bastidores están pensados para abordar a lo largo de todo el proyecto y que evidentemente se puedan quitar bien todas las marcas pero bueno pues me gusta voy a probar a ver qué tal se bordan él y creo que me voy a coger alguno más porque es que me gusta me ha gustado mucho la verdad bueno pues esto es una cosa y mirad voy a ir guardando porque si no de verdad no sabéis la que la que aquí se prepara porque luego acabo de grabar el vídeo y no veas el lío que preparo aquí entonces voy guardando con vosotras así cuando acabo el vídeo pues luego ya es bueno pues ponerme otro ratito al ordenador para poderos prepararlo para que podáis verlo bueno pues esta es una telita que compré un señor trocito que yo creo que con estas telas y bueno la oferta que ha aprovechado y tal y pascual creo que ya voy cubierta para como yo digo para varios años aunque bueno siempre decimos eso y luego siempre picamos a deciros también he aprovechado la oferta de de baigar la que tienen ahora porque por lo visto van a subir van a subir los precios está subiendo los precios de pues de la alimentación la gasolina la luz el gas bueno es impresionante yo no sé vosotras pero yo si tengo hipoteca y bueno pues va a subir la hipoteca porque evidentemente los índices hipotecarios también están subiendo y claro pues esto plásticos algodones ta 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 también sube y claro todas estas subidas en quien repercute en el consumidor porque las empresas no les queda otro remedio porque es que si no se hunden entonces bueno digo mira mira yo voy a aprovechar a la subida que esto yo lo compré bueno pues eso cuando fui a la tienda antes de saber todo esto de la subida y por eso os digo que anoche estuve yo ahí pues eso supliéndome de cosas bueno vamos de tela sobre todo esta que os voy a enseñar es súper preciosísima tiene un azul mirad es una britney 28 que correspondería a una ida 14 se borda súper bien en esta tela quedan las cruces muy bonitas bueno la verdad es que en todas las luganas quedan las cruces preciosas esta la cruz queda un poquito un poquito más pequeña que la lugana 25 pero como yo digo y siempre lo digo y es mi recomendación personal bordar en la tela con lo que más cómoda estéis porque esto no deja de ser un hobby que tenemos que disfrutar vale bueno también compré un buen trozo 1 40 por 50 y el color es el 550 y es que es un azul no es un azul bebé es un azul es que yo no sé cómo puedo es que no es que es que es precioso bueno ya sabéis que os voy a decir yo de los azules y soy un amante del azul mirad qué bien se ve la trama así que se ve espectacular además esta es una trama completamente regular no como con el lino que ya sabéis que los hilitos unos son más gorditos otros son más finitos en la lugana no es así la lugana la trama los hilos con los que está hecho el la la tela bueno pues los hilos son son regulares bueno pues esta es otra qué bonitas son de verdad si pudierais tocarlas es que me encanta me encanta tocarlas acariciarlas me encanta yo las telas las tengo todas en así en una cajita así puestas y de vez en cuando bajo la cajita y me pongo a mirar esta la otra la otra agua no sabéis como como disfruto yo de bueno pues estoy ahora diciendo de las telas porque estoy enseñando las telas pero disfruto de todo de mis telas mis hilos las tijeras los kits que muchas veces me pongo a sacarlos a verlos los colores igual me encantan si es que soy como una niña pequeña no puedo evitar bueno mirad también cogí esta tela y cogí este paquete de agujas que Alejandra me lo metió aquí para que no se extraviaran ya que ahora os las enseño y de esta compré un pedazo grande de trozo pues una britney 28 el color 264 y compré un buen trozo porque esta va destinada a unos proyectos de cuatro estaciones unos kits que tengo comprados que ya los he enseñado y que les voy a cambiar la tela porque la tela viene en una ida y esos proyectos les da una lugana y le va una lugana así de este tono así vintage porque esas cuatro estaciones son así, un estilo muy vintage mirad qué cosa tan bonita es un beige súper, súper, súper clarito mirad más o menos el que estáis viendo ahora mismo la cámara pues a ver, mirad, no lo voy a desdoblar porque es que es un metro por un metro cuarenta y es un beige muy clarito que este como fondo de armario bueno, pues no puede faltar no le puede faltar a una bordadora lo voy a guardar aquí así y como habéis visto también me compré dos paquetitos de agujas mirad me cogí este paquetito de agujas de John James esta marca de agujas a mí me gusta mucho funciona muy muy bien y la verdad es que salía muy bien de precio porque trae 25 agujas el paquete es del número 26 y a ver cómo viene esto a ver a otro lado mira ahí la tengo ya sabéis agujas siempre hay que tener además aquí en mi casa las agujas se pierden que es una cosa fina y luego cogí este otro paquete de agujas son agujas de, bueno, pues de coser normal vienen 20 y es la medida, la talla 9 y estas que son de normal, de coser normal son, las cogí para el punto lineal porque a mí el punto lineal con la aguja de bordar no me gusta hacerla, a mí me gusta hacerlo con la aguja de punta de las que pincha y ahora vamos a ver qué hay en esta cajita que ya os aviso que siga habiendo siga habiendo alguna telita más porque claro las que os he enseñado ya pues claro no cogían además si yo se lo dije a Alejandra digo que no hace falta que me que me lo pusiera en en cajita pero ella dijo que sí, que sí pues nada mirad bueno, ¿veis? me puso la factura de mi compra y vamos a ver cogí os he enseñado dos telas marmoleadas exactamente igual nada más que la diferencia era el con las dos eran Aida y una era Aida 18 y otra era Aida 14 bueno pues ese mismo marmoleado lo tenemos en Lugana en esta ocasión es una Lugana 25 y el color 1079 cogí un trocito de 70 por 48 la verdad es que no que no tengo así bueno, tengo la de la Lugana que en la que empecé Lili Violet que es un un marmoleado en gris y este es un marmoleado bueno, pues exactamente igual que las otras que las otras Aidas que os he enseñado mirad ¿veis? tiene un marmoleado muy sinuoso la verdad es que muy discreto y que se ve fenomenal fenomenal me parece que es monísimo me parece muy 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 bonito estos marmoleados que sacáis vaigar a mí es que personalmente a mí me gustan por eso porque son muy discretos muy sinuosos entonces vale bueno pues este ya os he dicho que fue un trocito de 70 por 40 lo metemos en su bolsita además me gusta mucho que cada uno venga en su bolsita con la medida el color así si lo utilizamos y queremos volver a repetir con esa tela pues simplemente tenemos que ir a mirar a la bolsita donde nos lo tienen empapetado otra tela que cogí es esta preciosidad en verde es muy 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 bonita es un verde pero precioso bueno es una Lugana 25 el color es el 618 y la medida es 70 por 50 que verde de verdad es que es un verde tan bonito es que es precioso mira qué bonito es este verde espectacular qué verde tan bonito es un pelín un pelín más así un verde más fuerte o más de otra manera que lo que estáis viendo en la cámara de verdad si estuvierais delante es que es un verde pero precioso y bueno pues como todas las Luganas 25 que se ven de maravilla en las que a mí me bueno pues que os voy a decir si os lo llevo diciendo todo el vídeo en las que me súper encanta bordar así más telas que cogí ya os digo que es que claro al tener allí las telas delante pues que yo había visto ya por la web y tal pero bueno quería ver bien bien los colores bien como eran bueno me volví me volví allí medio 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 loca mirad es que se la voy a dejar ahí porque aquí cogí otro verde kaki que hace así como no sé es que no sé cómo explicaros también tan precioso y tan bonito también es una Lugana 25 en esta ocasión el color es 70-25 y la medida bueno pues igual que igual que la anterior bueno mirad la anterior ya la he guardado pero ay pues el color que estáis viendo ahora mismo en la cámara es el color real de esta Lugana y el que estáis viendo en la cámara este también es el color real que hay que tiene esta Lugana también pero es que es tan bonita también otro verde kaki tan preciosa así como es como un verde yo no sé cómo explicaros pero así como jaspeado es que es tan bonito ay no sé cómo explicaros pero a mí me encanta la verdad es que me encanta me encanta ahí tenéis la trama bueno pues igual que la anterior para que veáis bueno no coge la cámara no podéis ver pero un trozo de 70 por 48 os da o para un megaproyecto o para dos proyectos bien 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 grandecitos las medidas estas de 70 por 48 están muy bien y la otra medida que tienen que me parece que es 46 por 48 una cosa así esa medida a mí también me gusta mucho la verdad es que tienen muchas medidas en la web para elegir tienen 48 por 46 70 por 48 48 por un metro o por 98 bueno es que tienen para elegir medidas muchísimas seguimos con las telas otra lugana que me cogí es esta lugana 25 274 ahí pues creo que esta esta lugana no la voy a sacar de aquí porque esta lugana es exactamente la misma que os he enseñado a ver que la voy a sacar yo de aquí que la tengo aquí a mano si mirad es exactamente la misma lugana que os he enseñado de la muestra la misma así es que bueno pues nada aquí os digo que es el color 274 que cogí un trozo de 70 por 48 y un count 25 luego y ya el último trozo de tela que me cogí es esta Britney 28 70 por 48 y el color 31 15 y es un marrón es un café con leche un café con leche un poquito amostazado si es que tira es un café con leche pero que tira a un color mostaza un buen trocito también y a mi la sinceramente la 28 también me gusta mucho bueno la 28 la 32 la 25 madre mía todas es que me gustan todas es que no puedo decir una me gusta más que otra no porque en función del proyecto pues elijo que me un count u otro o simplemente lo que me apetece en ese momento y bueno como podéis ver pues preciosa también si es que si es que que os voy a decir yo de de las telas que vende punto y arte si es que son de primera calidad si es que no no puedo decir otra cosa las telas de bordar que tienen en la web las de bordar son de la marca Svaigar de momento que no me extrañaría que trajeran también de bordar otras marcas conocidas como no sé a lo mejor como DMC por ejemplo no sé bueno que más cogí me cogí esta miniatura de bastidor y me vais a decir madre mía marina y para que para que quieres pero si esto es de juguete sí sí de juguete pero no sabéis lo práctico que puede llegar a ser esto esto es para bordar en las esquinas es decir cuando montamos un proyecto en el en el bastidor y le damos bueno pues nuestros cinco centímetros de pues alrededor de margen por mucho cinco centímetros que le demos a ver si hay que darle un poquito más le damos un poquito más pero sinceramente si puedo cortar la tela para que me sobre para otro proyecto la voy a cortar y lo voy a dejar a cinco centímetros ¿qué pasa? cuando lo montamos en el bastidor en el que sea las esquinas muchas veces no podemos bordarlas bien porque topan con el marco del bastidor entonces con esto bordamos la esquinita las esquinas que topen con el marco del bastidor y cuando tenemos esa superficie bordada luego ya simplemente lo ponemos en el bastidor que más nos guste nuestro proyecto y ya está entonces esto esto tan pequeñito y tan que dices madre mía si es que esto no vale para nada pues sí vale sí vale y es muy muy práctico yo me he acordado mucho de ellos mucho de mis proyectos digo ahí si lo tuviera ahí si lo tuviera bueno pues ya lo tengo este lo que voy a hacer es que lo voy a poner en mi carrito donde yo tengo mis cosas de bueno pues todos mis proyectos mis bolígrafos y para para tenerlo a mano siempre y como no me cogí dos kits mirad me cogí me cogí dos kits y los dos de marcas diferentes me cogí este kit tan súper simpático de la casa lety y bueno este no es nuevo no es novedad lety lo sacó el año pasado sí que es verdad que desde que lo sacó lety a ver yo lo estaba ahí macerando para ver si si me dejaba de gustar porque bueno hay veces que ay sí sí lo quiero lo quiero me encanta no sé cuánto no sé qué y luego pasa un tiempo y dices ah pues tampoco no me gusta tanto y bueno pues yo este el año pasado lo vi y me encantó me súper encantó y bueno digo bueno lo voy a dejar ahí porque sí que es verdad que es un estilo así un tanto peculiar digo bueno lo voy a dejar ahí macerando a ver si se si me deja de gustar tanto como me gustaba en ese momento bueno total que yo lo he estado viendo en la web y tal digo bueno pues voy a esperar a ir a ver la tienda y bueno pues voy a ver el kit en situ y cuando lo vi yo no me pude resistir yo digo si es que me sigue gustando igual que al principio y como me seguía gustando igual que al principio pues pues lo compré así así os lo digo porque es que a ver yo estos proyectos que traen tanto detalle es que me rechiflan me encantan y no puedo evitarlo y es que este trae detalle al máximo mirad es es como una calle como un pueblo en el que parte del pueblo yo me imagino en el que parte del pueblo bueno pues tiene una zona que está bueno pues que está cerrada con puertas no a lo mejor no es parte del pueblo es como si fuera ahí una una urbanización muy 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 rural es un pueblo costero muy pero a la vez muy rural en el que bueno pues las las casas están todas todas con piedra mirad las cortinitas de esta puerta la señora que bueno pues sale con su con su cestita y pues mira yo creo que quizás a lo mejor lleva ahí su ramillete de de lavanda el perro que sale a toda pastilla detrás de esta niña que va con su con su carreta su barco y con esta otra niña me da la sensación que estas dos niñas están en casa de su abuelo de su abuela pasando el verano van a casa de la abuela pasar el verano porque bueno pues tienen la playa al lado y se divierten muchísimo y el perro corre corre va también detrás de las niñas para vigilarlas que no les pase nada pues ya sabemos cómo son nuestros nuestros animales y bueno pues ellas dos van que se las pelan para empezar a para empezar a jugar luego por otro lado tenemos aquí este gatito que yo no sé que lleva en la boca pero algo lleva y aquí en esta casita pues bueno le han dejado la leche a la dueña para que bueno pues para que cuando llegue o cuando abra la puerta pues tenga ahí su leche fresquita porque me da la sensación de que no tiene que ser muy tarde por la mañana y bueno pues todas estas zonas verdes con con las flores le da ese toque rural romántico no sé muy nostálgico que me encanta la ropa tendida estos detalles de la ropa tendida me encanta mira y aquí hay más ropa tendida pero es que aquí está este gatito que quizás este está esperando a este y están haciendo de la suya seguro y bueno pues podemos imaginar que al final de esta calle hay una preciosa playa en la que pueden disfrutar pues todas todas las personas que viven en este pueblito rural costero que tiene que ser vamos una maravilla pasar aquí un verano seguro bueno vamos a los datos técnicos los datos técnicos trae cruces completas a dos hebras medias cruces a dos hebras y punto lineal a una hebra este está cargadito cargadito de punto lineal pero ya sabéis que a mí el punto lineal sí me gusta se borda en una ida 16 de la marca Sveigar y Losanchor trae 47 colores el nivel de dificultad el nivel de dificultad es 4 de 5 y el proyecto bordado va a medir 35 por 31 total que no es uno de los proyectos de estos pequeños ya sabéis que yo soy burro grande ande o no ande y veis es del 2021 de el diseñador Kim Jacobs veis lo que os decía es del año pasado y ahí he estado yo esperando a ver si se me pasaba a mí la fiebre de este kit pero nada veis trae sus recintos y vamos a sacarlo para ver bien como es bueno aquí trae también me gusta mucho estos de de Letty Stitch porque me trae aguja para bordar aguja para el punto lineal y el enebrador eso que traiga los dos tipos de aguja para mí personalmente me va muy muy bien me encanta y bueno pues esto es una ida 16 es Vigar un buen trozo ya sabéis que tanto Letty como Lucas queda mucho margen en la tela para para un posible para un posible enmarcado si queremos enmarcar esa es la foto ay que bonita no me digáis que no es bonita es que trae unos colores tan alegres tan vivos ay que bonito y bueno el el proyecto lo que es en sí el gráfico se ve súper bien esperarme un poquito que vea yo a ver cómo viene esto porque me da la sensación a ver pues sí es lo que yo pensaba mirad se compone el gráfico de seis páginas dobles mirad cómo se ve espectacular además viene en folio folio que para tachar a mí es lo que más personalmente es lo que más me gusta y luego tenemos aquí como habéis visto está el gráfico con punto lineal ¿veis? mira página 1 y aquí mirad página 1 gráfico sin punto lineal así es que tenemos el gráfico dos veces uno con punto lineal y otro sin punto lineal y a ver la leyenda que está aquí que también me gusta mucho Lety porque nos pone el color de anchor el número del color de anchor al que corresponde cada color nunca mejor dicho porque si nos sobra pues bueno siempre lo podemos aprovechar y sabemos a qué color de anchor pertenece y mirad voy de más o menos de los colores con los que más cruces tenemos que bordar a los que menos bueno pues con estos marrones beige grises verdes grises grises y negros es con los que se van a bordar mayor cantidad de cruces luego vamos con este otro colorido que también son marrones pero aquí veis ya es unos colores más fuertes verdes más fuertes marrones más grises veis mirad qué verde tan tan colorido qué bonito no me digáis verde malva eso es un color berenjena bueno más marrones claro normal verdes azules es que este va a quedar tan bonito de verdad y bueno pues seguimos amarillo blanco este es como un rojizo rosa marrón chocolate otro tipo de rosa marrones más rosa más rosa y más azul y trae mirad qué colores tan preciosos no me digáis que no me encanta bueno ya sabéis que es que yo soy yo soy una fan de de los kits es que me encantan los kits además son tan cómodos porque simplemente escoger que nos apetece empezar un proyecto que es un kit pues es que es tan fácil y tan sencillo como coger como nos trae todo tela hilo gráfico todo pues nada es simplemente marcar la tela si la en todo caso si la marcásemos que hay personas que ni siquiera la marcan coger coger el kit sacarlo todo meterlo eso sí yo siempre lo recomiendo porque bueno yo soy así yo es que lo tengo que tener todo organizado porque si no es que no mi problema es que si no lo tengo todo súper organizado no bordo a gusto entonces bueno pues meterlo todo en su bolsita de proyectos correspondiente su bastidor y nada y ponerse a bordar y ponerse a bordar por eso me gustan a mí tanto los kits porque ya no lo trae todo no lo trae todo preparado simplemente pues eso nosotros tener preparado una bolsa de proyectos un bastidor bueno unas tijeras y ponerse manos a la obra bueno yo estoy aquí hablando y estoy intentando colocar esto más o menos como como venía esto en un principio que bueno es un poco de aquella manera es un poco complicado quedarlo como bueno pues como como no lo traen perdonad por el ruido pero bueno yo no quiero quedar así porque luego si no ya os digo que es un follón guardarlo todo y ponerlo todo como como está ¿veis? bueno pues ya está todo colocado como yo quería metemos aquí el tapetito de las agujas y ahora ya cerramos ya está y vamos a por el último y el último es este de Merezca que hace ya tiempo también que desde que lo vi que me gustaba que me gustaba muchísimo me parece súper original súper vintage porque estas cortinas me da la sensación que son cortinas así como aquellos cortinones que había en esas en esas casas esos cortinones que eran de estos que son tan suavecitos que como se llamaba la tela esta de bueno no me acuerdo esa tela que es suave así que tenía como un pelito es que no me acuerdo ahora mismo del nombre y luego agarrada con estos borlones y bueno no me digáis de los ventanales con con esta marquetería y esta vidriera es que me encanta y bueno pues asomando que aquí yo imagino que esta es una señora casa de esas de pues eso de esos de los techos altos con grandes ventanas muros anchos que son muros tan anchos en los que se puede bueno pues casi que pues eso poner un pues un cojín y sentarte y bueno son esos muros de esos anchos de antes y que en el que hay detrás un gran jardín con un montón de árboles frutales porque por aquí por la ventana ya asoma un manzano y aquí tenemos el gatito puesto para la foto como diciendo bueno que se han caído estas manzanas que hacemos con ellas y bueno pues que la señora o el señor de la casa leyendo un un libro con la ventanita abierta y su gatito para que les entre el fresquito porque aquí de verdad menudo calor seguimos con calor de verdad es horrible horrible no os podéis hacer una idea bueno vamos a ver esto lo voy a colocar aquí así para luego guardarlo voy a sacarlo y mirad estos son de esos nuevos que traen que traen el organizador a ver ¿veis? esto luego se recorta se sacan mirad ¿veis? se sacan los los chismitos estos bueno el troquelado ese y esto se utiliza de organizador y se supone que traerá 40 colores ahora lo vemos esta es la foto y aquí dice que el proyecto va a medir 29 por 29 que no está nada de mal y bueno pues aquí nos da otras sugerencias nos dan bueno pues como un natalicio de niño aquí un natalicio de niño acá de niña creo si estas niñas y este gatito tan mono tan acurrucado aquí junto a los ovillos pues la verdad es que estos proyectos no los había visto nunca supongo que serán que serán nuevos la tela bueno pues la tela es un azul un azul cielo un azul no sé muy bonito pero un azul raro ahí viene la agujita bueno eso es lo que menos me gusta que traiga la aguja ahí clavada pero como va a ser el margen de la tela bueno pues no pasa nada hay que pasarle un zigzag al anterior de Leti también que se me había olvidado decirlo y nada y a ver que Aida trae supongo que yo creo que esto es una Aida 16 si mirad Aida 16 de la marca Zweigart y los hilos son de MC a mí estos kits de Merezca la verdad es que me gustan mucho se ven muy muy bien los gráficos madre mía mirad aquí en los gráficos nos siguen poniendo ahí su publicidad más publicidad veis que está ahí el gráfico y el gráfico se ve súper bien muy muy bien pero a diferencia con el que yo tengo de Merezca el papel aunque es de un buen grosor es más fino que el que yo tengo de Merezca porque el de que yo tengo o de Merezca sí el de la Trattoria el que yo tengo de la Trattoria el gráfico es más más gordito y el de la Trattoria también a ver a ver a ver dejadme un momentito que yo vea ah igual este viene por un lado mirad el gráfico con el punto lineal y por otro lado ahí tenéis el gráfico sin punto lineal y vamos a ver la leyenda que está aquí vamos a ver qué nos trae bueno pues trae a ver a ver aquí que pone bueno pues trae colores combinados veis este símbolo se haría una hebra del 21 y una hebra del 33 trae cruces completas a dos hebras con colores combinados trae el aquí sigue cruces completas con colores con a dos hebras también hay ahí de color combinado veis que pone ahí cross stitch luego trae medias cruces a dos hebras y con una hebra con tres hebras con colores sólidos y colores combinados y luego punto lineal con una hebra y dos hebras vamos que que viene completo sí este está completito y lo que sí podemos hacer porque como viene veis que viene ahí con el gráfico pero como por detrás tenemos esto yo cuando lo vaya a hacer lo que voy a hacer es que pipipipipipi voy a cortarlo por ahí y así tengo por un lado la por un lado tengo el como se llama la leyenda y por otro lado el gráfico porque si no no me apetece la verdad darle tantas vueltas a a la leyenda y al gráfico bueno trae un total de 37 colores y trae unos colores súper bonitos mirad es que ese naranja no se aprecia como es pero es un naranja fuerte 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 chilló que creo que le tiene que dar un buen toque mirad este imita como al dorado supongo que será para hacer los borlones estos de de la cortina grises rojos malvas azules más grises vino burdeo un azul más oscuro tonalidades marrones y veis pues pensaba yo que este kit iba a tener colores más apagados pero resulta ser que no que tiene unos colores muy 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 alegres muy brillantes muy más sorprendidos tiene un colorido precioso pero precioso ¿eh? ¿veis? y ahí hasta el 37 estos organizadores son son de estos duritos la verdad que estos organizadores están muy bien y bueno pues todo esto lo que tenía que enseñar madre mía de mi alma casi una hora de vídeo no me lo puedo creer madre mía madre mía bueno pues nada ya sí que sí madre mía todo lo que estaba hablando qué locura que aquí se acaba mi vídeo de hoy de todas las complitas que hice ese día es que yo ir a esa tienda es volverme loca si es que no puedo no puedo ir pero bueno si las cosas van bien y bueno pues no hay nada así familiar volveré al año que viene y volveré que nada que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un dedito para arriba que os espero en mi siguiente vídeo que lo hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo enseñando todo esto que compré que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós